Hola a todos, hoy venimos a hablaros de esas primeras horas de vida del recién nacido, de su alimentación, de la lactancia materna. Hablar de dos hechos que se suelen producir mucho en los ingresos. Tendré suficientemente leche para mi bebé en esos primeros días, es de calidad y cuando me voy a casa, ¿se está alimentando bien? ¿Tengo suficiente? Mirad, las primeras horas de vida nuestro bebé lo que va a tomar es el calostro, es leche, pero es una leche muy espesa, de poca cantidad, para que su estómago se vaya acostumbrando a esa poquita cantidad de leche. Es una leche muy específica de los primeros días, diseñada para hacer que el intestino y el estómago de vuestro bebé se vaya adaptando a la vida extrauterina. Muy importante esos días que el bebé solamente tome ese tipo de leche para evitar infecciones, para evitar alergias, ¿de acuerdo? Es muy importante. Como poquita cantidad, el bebé tiene que estar continuamente prendido del pecho, continuamente. Es verdad que nos abruma mucho que esté todo el mes, no hay tres horas entre toma y toma, no hay diez minutos en un pecho y diez minutos en otro. Es todo el tiempo prendido del bebé para que el bebé pueda adaptarse. Segunda cosa, cuando me voy a casa, le estar alimentando la leche, ya os he dicho que los primeros días es el calostro. El calostro va a permanecer hasta el tercer, quinto día. La famosa subida, eso de que se nos va a poner el pecho duro, el cosquilleo, toda esa sintomatología que nos están hablando todo el mundo, que parece que es súper importante, pero que no le pasa a todas las mujeres. No todas las mujeres van chorreando leche, le vienes a su vida, ¿de acuerdo? No. Al tercer y el quinto día viene la leche de transición, esa leche ya un poquito menos densa y esa leche tiene que estar siguiendo al bebé continuamente, lactando y estando prendido. Importante, cuando me voy a casa, saber que tiene que hacer pipí y caca todos los días durante la primera semana de vida. Fundamental, chicas, pero lo digo, estamos en el hospital, no iros sin que vea una matrona, no iros sin que vea la observación de una toma de la estancia materna, no iros sin resolver las dudas y si os vais no pasa nada, seguimos aquí, estamos 24 horas con vosotras, siempre una matrona estará con vosotras para resolver cualquier duda de la estancia materna. Y por último, invitaros en esta semana de la de la semana europea de la lactancia materna, invitaros, nuestro hospital os invita el día 9 a un evento que vamos a celebrar donde queremos estar todas juntas y podernos encontrar y podemos resolver y que unas madres nos cuenten su experiencia de esa lactancia, cómo fue, cómo fueron esos primeros días. Para esas madres que van a incorporarse a ese mundo, no vayan tan asustadas y con tanta mitología. Muchísimas gracias. 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 Gracias.